Como que no, como que sí, ya sabe, siempre tiene que salir con precaución en la capital, sí, y un viento, ese viento está potente. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, 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 qué gusto estar nuevamente con ustedes chicos, nuevamente compartiendo unos minutos aquí con ustedes. Y sí, como decías, hay que salir con precaución, con previsión, que no nos coja el tráfico, que no nos coja la calle cortada, que no, que todo un relajo para llegar a tiempo. El contraflujo, porque ese es otro tema que nos hace en el contraflujo por varias partes de la ciudad, así que más bien salga a tiempo, sin estresarse, pidiendo la bendición también, porque uno no sabe qué puede pasar en el camino, así que a salir con gozo, alegría, y de que hagan de este día un día maravilloso. Usted lo ha dicho, vea, encomendado a todos los santos, a la vitamina C, encomendado absolutamente a todos, no se sabe, aquí se hay que salir con poncho, con short, encomendado al Espíritu Santo, a la Virgencita del Quinche, a todo, a todo, a todo, así hay que salir de la ciudad, pero esas quedan así, la inseguridad, el tráfico, el frío, el pacheco, el sol, todo. Pero bueno, ojalá que tenga un día maravilloso, bienvenidos a Saboreando la Mañana, hoy tenemos un programa que viene carregadito de entretenimiento, pero sobre todo información, porque ese es el objetivo que siempre le planteamos a usted, traerle un contenido muy interesante, y hoy está buenazo el menú del día. Así es, mi querido gordito, el día de hoy tratamos varios temas bastante interesantes, y uno de ellos, de si usted quiere emprender, el día de hoy nosotros le vamos a hacer varias recomendaciones, pero según su signo zodiacal. Vamos a ver qué se nos presenta a cada uno, ¿qué será? Vamos a conocerlo más adelante. Además, Stefi, ¿qué tenemos? Tenemos también un tema muy importante, que tal vez en su caso sí que quédese con nosotros, es la detención del TDAH. ¿Qué es el TDAH? Empiece a googlear para que se quede con nosotros más adelante, tenemos aquí un especialista. Sí, 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 conozcamos del TDAH, yo totalmente desconocido para mí, un territorio no conocido, totalmente inhóspito para mí el tema del TDAH, y además, moda para los más pequeños de la casa, los cortes de cabello supermodelos, y es que los chicos siempre están buscando esos referentes, ¿no? Quiero el de Cristiano Ronaldo, sí, quiero el de Lionel Messi, siempre están buscando el de esos referentes, o hágame el de Bad Bunny, no, guaguas, porque no se hagan ese de Bad Bunny, no, serán malitos. Así es que, así son los guaguas, ¿no? Siempre están buscando los cortes de los artistas, de los futbolistas y demás. Pero además, tenemos la pregunta del día, que es lo que nosotros queremos que usted se haga presente, así que póngame el WhatsApp y ya lo puede contestar en Instagram o en WhatsApp. Le voy a hacer la pregunta del día, que de hecho ya tenemos algunas respuestas. ¿Qué opinan ustedes sobre los acuerdos prenuciales de separación de bienes? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Esa es la pregunta del día, así que por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp y también a nuestra red social Instagram. Chicos, yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta separación de bienes? ¡Pantalla triple! ¡Plin, plin, plin! Ahí está. ¿Quiere saber su opinión? A ver, mi querido gordito, cuéntenos qué es lo que usted opina. Como su palabra lo dice, es un acuerdo, ¿no? Si los dos están de acuerdo allá, pues no es cierto, si los dos están totalmente en sintonía de esta situación y deciden llegar a este convenio de que sí se haga, o sea, que esto es suyo, esto es mío. Y lo que hacemos ya cuando estemos juntos, podríamos llegar a separarlo, pues ya cada uno, cada uno, digo. Claro, lo que compraste antes del matrimonio es tuyo, lo que compraste después del matrimonio es de los dos. Pero hay también estas cláusulas que dicen que uno puede hacer la separación de bienes o una disolución conyugal. ¿Qué opinan ustedes? O cada quien se va haciendo cargo. Exactamente. De lo suyo, de sus deudas, de sus adquisiciones y demás, ¿no? Pero por ahí la mujer hace plata, el marido no, y se divorciaron y chao, te vas nomás. Es que ahí también terminaría siendo quizá un poco injusto por el rato del divorcio ahí. Es cada uno, cada uno literal. O sea, cada uno debería, yo creo, que llegan a plantearse ese acuerdo bien por ellos. O sea, yo creo que depende, ¿no? No, obviamente, como usted dice, gordito, si llegan a tener este acuerdo de que lo que cada uno tuvo antes de casarse, creería yo que sí, sí, que están de acuerdo. Tal vez cada uno tenga su herencia, cada vez cada uno ha hecho su patrimonio. Y dice, esto no se topa, estoy de acuerdo. Eso ya es decisión. Pero también comparto que ya cuando uno forma unión, ya formas un hogar, ya son una pareja, ya entre los dos hacen las cosas, yo sí creo que no es como tan justo, ¿no? Que digan, no, tú te quedaste cuidando a los hijos. En el caso de la mujer, tú te quedaste cuidando a los hijos y tú no hiciste absolutamente nada, así que todo es mío. No, porque sí cuidó a los hijos y todo ese tiempo que cuidó a sus hijos y no se dedicó a hacer tal vez lo que ella quería, te dio el tiempo a ti como pareja para que puedas seguir creciendo también. Entonces, en realidad, eso es un trabajo de los dos, es en conjunto. Así que yo estoy de acuerdo. Y bueno, también hay que pensarlo, porque más adelante vamos a hablar de los famosos ya de Hollywood, con esa cantidad de dinero impresionante que tienen por lo general de lado y lado. Porque si hablamos, no sé, de Jennifer López que estuvo con... Con Marc Anthony. Con Marc Anthony. Claro, cada uno tiene su fortuna y ahí sí dicen, no, no, chiquito, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y listo. Y cada uno seguirá haciendo sus fortunas, pues podría ser que sí, pero eso no es el denominador común de la gente, ¿no? En una familia de clase media, veas, ya que dividamos los activos para pagar deudas y ahí sí nos dividimos los pasivos. Exacto. Y con quién se queda el perro. A dividirnos las deudas, quién se queda el perro de la mitad para arriba, vos, de la mitad para abajo, vos. Y los hijos, y eso sí, después reclaman que la tenencia de los hijos, que a mí me toca este fin de semana, que no sé qué. No, pues yo creé en los hijos, los hijos son míos. Así nomás, ¿no es cierto? Es lo que decían los jueces nomás. Claro, claro. Más adelante nosotros vamos a continuar con este tema. Voy a leer solo alguna de las respuestas, ¿le parece, mi querida Carlita? Muy bien. Aquí tenemos algunas de las respuestas de nuestros televidentes que dicen así. Creo que cuando empiezas una familia es importante administrar el dinero juntos. Por aquí tenemos otra respuesta que dice, está bien hacerlo. Pero, ¿de acuerdo para estos tiempos? Son criterios, son distintas maneras de pensar, obviamente, de nuestros televidentes. Y yo creo que es totalmente respetable. Cuando ya formas el hogar, pues lo importante es que los dos estén de acuerdo, ¿no? Si los dos están de acuerdo, pues ahí va bastante bien. Si hay uno que está en desacuerdo, ahí sí la cosa se pone bastante complicada. Ah, claro. Piénselo muy bien. Ahí sí, piénselo muy bien para poder tomar esa decisión. No se case. Y no, y finalmente cuando te empiezas más bien una relación firmando algo antes, te evitas problemas después, ¿no? Sí, de acuerdo, claro. Finalmente cuentas claras, chocolates, peso, amistades duraderas y finiquitos. Pero a ver, a ver ya, pero poniéndonos así ya en la posición, claro, es súper fácil como hablar por fuera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, gordito, si usted encontraba a una persona muy, muy, muy adinerada, esa era su pareja, y que ahí le diga, no, ¿sabes qué, chiquito? Yo necesito firmar algo. ¿Cómo sería como esa sensación en ese momento? Claro, no, ahí es como que no hay amor. No sé qué tan incómodo o qué tan... O sea, se va a ser medio incómodón, pero ya fresco, o sea, ya ni modo. No, se supone que si estás entrando con esa persona a darlo todo, entras a darlo todo, a la cancha, ya no te importa. Aprovecha, aprovecha mientras pueda. Sí, o sea, ya no te importa. A ti, Estefi, te molestaría, o sea, te hubiese molestado, yo sé que tú ya estás casada, pero te hubiese molestado que tu pareja te diga, no, ¿sabes qué? O sea, ya, lo que hagamos en el matrimonio juntos está bien, pero este dinero y estos departamentos y estas casas son mías y esto no es tuyo. Bueno, es que depende, ¿no? Porque si uno también está aceptando eso, podría ser como que, ok, esto es tuyo, no hay ningún problema. De hecho, yo llegué a mi matrimonio con carro y él no. Lo digo. Pero entonces el carro es mío. Ojito, bebé. No, ahí depende mucho. Yo creo que ahí tiene que existir una unidad. La unidad es lo más importante. Y si le amas y si quieres que tu matrimonio dure para toda la vida y no estar pensando en que el día de mañana me voy a divorciar. Pues se supone que todos entran con esa convicción, ¿no? Exactamente, claro, pues esa es la idea de que seas la idea, que te dure para siempre, pero si ya en el camino se vienen cosas, pues hay que ser inteligente. Pero ya sí, lo que se haga dentro del matrimonio entre los dos, yo ahí sí creo que es de los dos. Muy bien, activos y pasivos. Así es, activos y pasivos, así es mi querido gordito. Nosotros vamos a continuar con más, más adelante vamos a continuar debatiendo esta pregunta porque sabemos que usted va a escribir mucho a nuestro WhatsApp y a nuestra red social para poder leer las respuestas. Pero gordito, oiga, lo que pasó, no, para nadie es una noticia fresca o nueva que en redes sociales maten a la gente, pero lo que sucedió ayer fue una cosa un poco inédita. ¿Por qué? Porque muchos medios de absoluta credibilidad, incluidos periódicos de México, de España, del Ecuador, ¿no? Radios, periódicos, se hicieron eco de la noticia que el cantautor José Luis Perales, de 79 años, había fallecido de una falla cardíaca. Y a esto siguió una oleada, una vorágine de personas que compartían la noticia, periodistas, políticos, líderes de opinión y mucho más. Entonces, esto se salió de control hasta que don José Luis Perales desde Londres dijo, hey, estoy vivo, estoy, estoy, estoy aquí, estoy viviendo. Sí, el mundo de las farándulas estremeció, pero ¿saben qué fue lo positivo de todo esto? Le estoy diciendo ni siquiera sin leer porque yo estuve muy al tanto de esto. Es que por lo menos empezó a valorar toda su obra musical durante esos minutos que todos pensamos que José Luis Perales estaba muerto, ¿no? Todo el mundo empezó a acordarse de todos los temas del señor y de todos los memes que hay con su canción de... Y se marchó y finalmente y regresó. Don Perales regresó aclarando, aclarando este malentendido que se supone y se cree que el origen vino de un desliz del periodista mexicano Lalo Salazar, quien informó sobre la triste partida del cantautor. Su propio medio se apresuró a desmentir la declaración y corregir el malentendido, ¿no? Uy, se me lo despidieron. Fue un medio muy de mucha confianza y muy respetado. El arquero Iker Casillas, para darles un datito, cayó como parte de las redes de este... Perdón, en las redes de este reporte falso. Y es que la música y el espíritu de Perales siguen resonando más fuerte que nunca, es lo que dijo Iker. Pero esto es lo que dijo el cantautor, que gracias a Dios está vivito y coleando. Veamos las imágenes del genio español. Él es de Cuenca, sí, de Cuenca, pero de Cuenca de España. De Cuenca de España. Hola amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana. No estaba muerto, andaba de parranda. Estaba de vacaciones, pero sí, es lo que usted dice, mi querido gordito, es impresionante como una persona puede publicar, obviamente, una noticia falsa sin saber exactamente si en realidad, claro, obviamente, y esto se riega en cuestión de segundos, gracias a las redes sociales. Los famosos peinos. Queremos que decir, mucha gente, claro, mucha gente ya escribió ya las condolencias y ya solo que sucedía, pero bueno, ahí está. Y van a ver la separación de bienes también. Menos mal que ya no queman discos piratas, ¿no? ¿Se imaginan cuántos hubieran estado quemando para las esquinas? ¿Se acuerdan de los que morían antes los famosos? Vender, todo el mundo ahorita en YouTube. Uno salía de la oficina y ya estaba en la esquina, el de Perales, el de Perales, el de Perales, el de Perales, el de Perales. Y todo el mundo comprando, comprando, comprando. Pero bueno, ahí está, Perales, José Luis Perales, pues, dijo, no, estoy bien y estoy más vivo que nunca. Está disfrutando de unas buenas vacaciones. Verifique la información, no se confíe, verifique doblemente y no esté reposteando lo que lees. Pero, ¿sabes por qué caímos? Si ya son los medios de comunicación con los que uno de verdad cree y confía, los que son verificados, la verdad es que ahí sí te pone a dudar, o sea, ahí sí es como, sí, no es que cualquier persona... Pero periódicos, radios, periodistas de absoluta credibilidad, o sea, cayeron, cayeron. Nosotros, caímos, 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 redonditos, todos, pues. Redonditos, caímos muchísimo, muchísimos, caímos redonditos. Pero puede llegar a pasar, no acordémonos que hace muchos años a don Roberto Gómez Golaños lo mataron muchísimas veces antes de que él haya fallecido, ¿no? Y a muchas personas. A varios, sí, a varios, a varios ha pasado, pero ya... Pero nunca fue tan, tan, tan fuerte, digo, como lo de ayer, porque cayeron muchas, muchas cuentas verificadas y confiables. En todo caso, está feliz, está de vacaciones, está disfrutando y como dijo el gordito, lo bueno es que volvió a sonar su música que es maravillosa. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la Mañana. Y ya volvemos para pasarla, bien, ya venimos. Bienestar emocional, queremos dar la bienvenida a Ana Cristina Sánchez, psicóloga holística. Con ella vamos a saber qué es el TDAH en nuestros hijos. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Un gusto tenerte aquí en el programa y para tratar este tema que tal vez hace mucho tiempo ni siquiera sabíamos de qué se trataba, pero ahora las cosas son totalmente diferentes. Primero y para iniciar, creo que es importante que la gente y nosotros entendamos bien que es el TDAH. Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecerles a ustedes por estos espacios porque, como lo acabaste de decir, no sabíamos de qué se trataba. Y hoy por hoy estamos dándonos cuenta que se están acentuando estos temas. Bueno, el TDAH, como sus siglas lo indican, son el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Bueno, obviamente lo que nosotros tenemos que es darnos cuenta y evaluar entre lo que es inquietud o si ya estamos manejando un trastorno. Es súper importante que nosotros mantengamos este conocimiento. Esto nace en casa. Quienes los primeros que nos vamos a dar cuenta es papá y mamá. Obviamente dentro de las actividades y el entorno que se genera en el hogar. Entonces, obviamente nosotros podemos darnos cuenta desde que son bebés, desde que son chiquitos, ya empieza este movimiento. Bueno, hoy por hoy tenemos que diferenciar que tenemos niños con doble y triple chip. Exacto. Ustedes deben darse cuenta, ya no venimos desde los bebitos que antes dormían, pasaban toda la mañana durmiendo. Tú te das cuenta, desde los más chiquitos ya no te duerme, ya el bebé no te duerme tanto. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que tenemos gran cantidad de estímulos. Tú te das cuenta, hoy mamá ya hace su estimulación prenatal. Entonces, esto es algo que hay que manejarlo con mucho opino, con mucha responsabilidad para no sobreestimular. Y ahí es en donde tenemos esta diferencia de una sobreestimulación o si ya vemos problemas de déficit de atención, que son muy importantes y tenemos que empezar a identificar desde el hogar. Correcto. Una vez que nosotros identificamos entonces que esto no es normal, ¿cuáles serían estas señales que nos digan esto? No es un inquieto si no hay algún tipo de trastorno, tengo que acudir a buscar ayuda. ¿Y cuál sería el tratamiento o la ayuda que deberían recibir estos pequeños? Debemos partir identificando que no es una enfermedad. Es muy importante. No es una enfermedad, es un trastorno. Bueno, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra trastorno, más bien es un síntoma. Ah, correcto. Es un síntoma en el que nosotros tenemos que darnos cuenta y empieza ya en casa cuando empezamos a visualizar que sus actividades no son finalizadas. Por ejemplo, mientras nosotros estamos haciendo ciertas actividades, colocamos a nuestros pequeños con actividades, con juegos, pero ellos no logran finalizar esa actividad. Buscan más opciones, necesitamos estar en constante movimiento, nos damos cuenta que ya no termina una actividad, busca otra actividad. Tenemos estas pautas de que no permanecemos ni siquiera tal vez enganchados en una visualización de un video o algo, sino inmediatamente estamos buscando qué hacer. Entonces, obviamente ahí nos estamos dando cuenta que ya no se habla de un niño o una niña inquieta, sino de un trastorno o de algún síntoma que está saliendo fuera de los parámetros normales de actividades. Ana Cristina, ¿qué pasa si no se trata este síntoma, como tú lo mencionas, o este trastorno? Porque claro, yo he escuchado a muchos padres que dicen como, antes crecimos bien, no necesitamos psicólogos, no necesitamos nada y mírenme aquí, estoy perfecto. Es un típico disposición. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que obviamente la ciencia va avanzando, los estudios van avanzando y eso hay que agradecer. Pero, ¿qué pasa si un niño no es tratado y tiene este trastorno y se une al resto y se le trata como, ay, es que él no aprende, ay, es que él no hace? ¿Por qué no haces igual que tu compañero? ¿Qué es lo que va tragando ese niño? ¿Qué es lo que va a hacer en su futuro o en su presente también? Empezamos obviamente a tildarle, ¿no? Empezamos a aislarle porque es el niño que terminó rápido su actividad, se aburre y empieza a molestar al resto. Entonces, empieza a generar conflictos. Como tú acabaste de decir, hay que empezar por valorar cada uno de los procesos y etapas de vida. No somos las mismas etapas de cuando éramos nosotros niños a cuando ahora son nuestros niños. Tenemos mayor cantidad de estímulos empezando por el internet, las tablets, absolutamente todo, lo cual yo siempre les recomiendo no facilitar. Es verdad que a veces por tiempo y por actividades lo que hacemos, ok, toma la tablet mientras yo sigo haciendo el resto. Entonces, yo siempre voy más desde eso porque tanta información influye mucho en que caigamos en este tema de tener tanta actividad. Es muy importante, ¿por qué? Porque empieza a generarse conflicto a nivel familiar. Tú te das cuenta que o ya es una familia que no les invitemos a tal reunión porque el niño es insoportable y ya empieza a generarse un problema social. Al niño se lo empieza a aislar. Entonces, es muy importante que estos espacios se den en donde podamos guiar a los papás, darles esas herramientas que tal vez tú acabaste de decir algo importantísimo. No les gusta, no, no necesitamos psicólogos. Es que así crecimos nosotros. Pero cuando vemos estos espacios o nos informamos, no, algo está pasando en casa. Yo creo que es importante. Y no dejar pasar el tiempo para que a futuro venga una etapa escolar, una etapa colegial en donde cada vez se acentuó mayormente el problema y no se empieza a dar herramientas, sino se empieza a tildar al niño o al adolescente que se genera un niño problema, un niño adolescente, lo cual no es cierto. ¿Cuál es este tratamiento? ¿Cómo se trata este trastorno? ¿Qué es lo que se hace con ellos? ¿Dinámicas, talleres? ¿Qué es lo que se debe ejecutar? Mira, el primer proceso es identificar, darnos cuenta si solamente es un niño o una niña inquieta o realmente ya estamos viviendo un proceso de TDAH en casa. Entonces, una vez identificado, sí, buscar herramientas. Es muy importante. No siempre necesariamente tenemos que ir a un lugar específico en donde se tenga que trabajar este tema. Lo podemos hacer a nivel integración. Hay muchos centros educativos, somos centros infantiles en donde trabajamos ya la integración. No solamente, ah, es que tiene este problema, no. Ya manejamos este tema, el personal está muy capacitado porque puede haber uno o dos niños en los que tengan este inconveniente. Es importante que esa maestra sepa manejar al grupo porque lo más fácil es decir, no, es un niño problema, tiene TDAH o busque otro lugar o busque otro... No, el personal tiene que estar totalmente capacitado para que ese niño sea totalmente integrado. Ejemplo, si yo sé que es un niño que tiene este tema de hiperactividad, voy a trabajar con mayor cantidad de actividades que el resto del grupo. Tal vez al resto del grupo pongo una actividad, ahí le pongo la misma, pero con un plus de dificultad. Entonces, genera cierta actividad dentro del salón. Ahora, vamos a identificar el tipo de TDAH, si es muy avanzado, muy fuerte o vemos que es manejable, si no, ahí sí ya necesitamos de terapias. En donde tenga su actividad escolar en la mañana y en la tarde podamos realizar terapias en las cuales se va a desgastar el deporte espectacular. El deporte ayuda muchísimo a los niños con hiperactividad o con TDAH. Entonces, es como que irle integrando... ¿Actes marciales puede ayudar, supongo que sí? ¿Sabes que sí? O enseguida mucha energía. Es mucho el control, pero tiene que ser muy bien guiado para que no se vuelva mayor agresividad, sino más bien este control de estas emociones mal canalizadas. Ahora, Ana Cristina, nosotros podemos trabajar como padres en casa y ¿qué podemos hacer? Porque, claro, también hay que entender que hay muchas familias que no tienen las posibilidades también para llevar a sus hijos a estos lugares donde pueden guiarles. Entonces, una madre o un padre dice, sí, no tengo el dinero, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué consejos nos das? ¿Qué podemos hacer en casa para poder ayudar a nuestros hijos? Mira, justamente estos son los espacios que me encantan y que yo agradezco porque no todo mundo te abre estos espacios y tienes que darte cuenta que son los lugares en donde sí nos van a observar, en donde estamos dando esa chance a papás que, como tú acabas de decir, no tengo la oportunidad de irme a un terapeuta o a un centro en donde le van a manejar, ¿qué hago en casa? Obviamente, la idea es que esto no se vuelva un conflicto familiar, sino más bien al contrario, brindarles estas herramientas. Y no es complicado, no es difícil. Tú puedes mantener a los pequeños haciendo actividades, obviamente, de acuerdo a las edades, desde los más chiquititos, con estimulación, con tiempos de calidad. Es verdad que ahora tanto papá y mamá tenemos que trabajar y está perfecto porque nos estamos también desarrollando, pero demos ese espacio de calidad. En donde podamos compartir en un parque, en donde podamos salir, o tal vez el tiempo es tan corto, pero en casa, mientras nosotros seguimos haciendo actividades, podamos compartir con ellos, con legos, con cubos. Hay cosas que a ellos les llaman muchísimo la atención, por ejemplo, un niño que tiene trastorno de déficit de atención, le gusta mucho todo lo que son colores. Entonces, manejarlo con pinturas, con colores, crear en casa una estación, no toda la casa, obviamente, porque no toda la casa va a ser para ellos. Una estación, exacto, pero una estación para ellos, en donde sea creada con ellos mismos, ok, amor, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que tenga rompecabezas? Exactamente, exactamente. Entonces, hay niños que se identifican mucho más con un rompecabezas, otros con pinturas, otros con cubos para ir armando. Entonces, y sí, no darles todo a la vez, porque me aburro de ver tantas cosas. Entonces, qué sé yo, hoy saco rompecabezas y guardo el resto. Entonces, mañana, guardo esos rompecabezas y ahora saco cubos, para que obviamente no se vuelva tampoco un gasto de ya ahora que le doy y que voy a hacer. Entonces, es muy manejable en casa también. Obviamente, les repito, hay que evaluar qué tan fuerte es este trastorno y poderlo manejar. Indudablemente, hemos recibido muchísimos consejos y de muchas herramientas que podemos utilizarlo en casa o que nosotros podríamos también utilizar en centros especializados para recibir esta ayuda. Lo acaba de decir nuestro especialista muy claro, esas veces que ya termina siendo marginada una familia porque el niño es demasiado inquieto o de los problemas que se puedan presentar en su tarea de aprendizaje diaria, en el día a día o en su propia socialización con otros chicos en la escuela. Creo que ha quedado absolutamente claro no descuidarnos, trabajar desde la casa también y siempre estar atento a las señales que nos pueden dar ante esta situación. Ana Cristina Sánchez, psicóloga holística, nos acompañó el día de hoy. Agradecemos muchísimo toda esta amplia y clara explicación de este caso. Esperamos una nueva visita en el programa. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, encantada. Y yo les comprometo a que sigan a viviendo estos espacios. La verdad, son muy importantes para Copa y Mamá. Muchísimas gracias y seguimos con muchísimo más. Cuéntenos, por favor. Seguimos nosotros aquí con nuestro hermoso programa. Felices de compartir y contarles muchas cosas. En esta oportunidad me encuentro con Camilo Camilo Midero. Él es especialista en corte de cabello, sobre todo para niños. Y es que los niños también necesitan tener su estilo, su corte de cabello. Quieren parecerse al cantante de moda, quieren al futbolista de moda, Cristiano Ronaldo, me dicen por ahí. Y es que sí, muchos de los niños también quieren ese nuevo estilo. Y ser de ustedes, ya saben, conversar con sus compañeritos. Y miren el estilo que me hice, el peinado que me hice. Así que él nos va a comentar sobre las tendencias, la moda que está el día de hoy de estos cortes de peinados para niños. Cuéntame, Camilo. Y como tú lo dices, la tendencia la van marcando también los futbolistas, la gente del deporte, los reguetoneros. Entonces han retomado todo este tema que es urbano y que está llevando mucho a los niños. ¿Qué es lo que se está manejando actualmente? Son cortes que son totalmente desvanecidos. Ahorita Alejandro nos está ayudando con uno de los estilos que es el taper. Es un estilo taper, entonces le hemos hecho un diseño de color en la parte de adelante, color caramelo. Y vamos a manejar un sombreado en la parte de las patillas y en la parte de atrás de la nuca. Estilo taper, dice que se llama eso. Es que es estilo taper. Los cortes urbanos se basan mucho en los taper, en los fade, porque son cortes muy limpios en la parte de la patilla y en la parte de la nuca. Ya. Cuéntame un poquito de qué edades da qué edades, porque no sé si desde muy chiquititos o de adolescentes, 14, 15 años. ¿Cómo funciona esto? Ahorita tenemos desde 5 años, 7 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto los niños es un poquito más difícil manejar el estilo de los sombreados. Ya. Y son cortes que son muy perfeccionistas como tal. Entonces cuando son tan pequeños tal vez no lo dejan realizar, pero 4, 5 años aproximadamente ya podemos efectuar ese tipo de cortes. Los cortes fade, que son los cortes como los que tenemos con José Martín. Acá, ¿sí? Entonces da la vueltica José Martín. Mírele ahí, háganle una tomita. Ya, ajá. ¡Qué bonito! Son un poco desvanecidos, un poco más clásico lo que se manejaba el corte tupé en la parte del flequillo. Y allá tenemos eso. Aquí tenemos a Felipe, ya con un estilo un poco más urbano. Felipe, miramos hacia el frente. Tiene ese corte ahí como una N. Claro, ya eso es un estilo... Ponle de cosadito para que lo podamos ver. Ya, este es un estilo libre, sí. Este es un estilo libre. Sí, ahí estamos. Miren, estilo libre. Ajá, es un estilo libre porque ya maneja líneas, ya maneja más desconexión en el corte, ¿verdad? Sí. Y como tenemos en estos momentos, perdón, ya con un corte más desconectado, ya estamos manejando la textura de su cabello natural, como son los cabellos rizados. Los churros. Los churros, pero nunca se pierde la parte de la limpieza, en el ladito, la limpieza hacia los lados. Estos son cortes fake como tal. Eso es lo que se está usando, ¿no? El cortecito medio bajito a los lados, un poco más autado arriba. De eso se trata el corte fake, de un degradado como tal. Ahora, por ejemplo, Camilo, cuando tú le haces a él este tema de los rayitos, ¿tienen que los niños tener algún tipo de precaución cuando se va a manejar el tema de la decoloración? Sabes que trabajamos con productos que son orgánicos y libres de amoníaco, no tocan nunca el cuero cabelludo, entonces cuidan muchísimo su cabello y no se vuelven nada tóxicos. En el corte de los colores caramelos son sin decoloración, entonces no maltrata el cabello, son cortes super naturales que van también de acuerdo al estilo que vayamos a llevar. Como te digo, estos cortes ya son muy desenfadados, muy desconectados en la parte del pleco, entonces es lo que se busca con este tipo de estilos. ¿Y llegan las mamás con los niños a la peluquería y dicen, bueno, queremos que te llevan la foto o tú más o menos vas inventándote ahí el trabajo? Saben que todo esto es un proceso de asesoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de cortes también se miden según los tipos de rostros, entonces de pronto el face se midió en el medio, en el alto, en el bajo, y eso es lo que nosotros hacemos, asesorar a los niños, asesorar a los chicos para recomendarles el mejor trabajo posible. Qué hermoso, entonces lo que tú haces también es un tema de asesoramiento, asesorar, mira, esto te va a quedar así, te va a quedar más bonito, mejor este estilo. Por ejemplo, me imagino que de alguna manera en técnicas con churos, con lacios, lo haces diferente, ¿no? Claro, se hace diferente y también en cabellos de pronto que sean más largos porque se mezclan las técnicas como tal. Por ejemplo, los cortes franceses que tienen su corte más desconectado en el fleco, más largo, se mezcla con el fake, entonces las técnicas también se van mezclando. ¿Y ahora lo haces solamente para niños, solo para niños o también hay algún estilo para las niñas, para las mujeres? También para adultos, se maneja para adultos, también se maneja para niñas, siempre se maneja como ese asesoramiento, de acuerdo al requerimiento y a la edad también, debemos de tener muy en cuenta eso. ¿Y en niñas a qué edad más o menos tú recomiendas que empiecen a hacerse estas tips en el cabello, las luces? Desde los 12 años ya se empiezan a hacer iluminaciones súper naturales, sí, se está manejando demasiado. Chévere, Camilo, muchas gracias, en realidad súper lindos los cortes de los chicos. Y bueno, coméntanos un poquito dónde te podemos ubicar. Bueno, estamos ubicados en el sector de la pradera, que es por la Carolina. En nuestras redes sociales, en Instagram estamos como camilomideros.peluquería y atendemos Bajocito. Chévere, muchísimas gracias, Camilo, gracias a los niños, también nuestros bellos modelos que estuvieron acompañándonos. Tenemos más información y vamos con Cari y también con el gordito. Muchísimas gracias, mi querida Stefi, qué lindos esos pequeños, ya saben, ese es el look para los más chiquitos, pero también les pueden copiar los grandes, usted cómo quiere cortarse el cabello, como Cristiano Ronaldo, gordito. No sé, debía que hacerme unas dos mangas gástricas, hacerme alargar las piernas. No, solo digo el cabello, gordito, solo el cabello, el cabello. No se va a parecer a Cristiano Ronaldo, pero puede oler como Cristiano Ronaldo. Ah, sí, con la colonia del goleador. La colonia del goleador, así es, mi querido gordito. ¿Usted sabe cómo escoger su perfume? O solo dice... Yo uso la misma colonia desde que tengo 15 años, ¿sabías? Sí, sí huele. Sí huele bien, digo, desde los 15 años. A Cristiano Ronaldo después de dos partidos huele. Sí huele como Cristiano Ronaldo después de su entrenamiento. Huele, gordito. Pero a continuación nosotros vamos a ver cómo escoger este perfume ideal. Yo no sé si a ustedes les pasa, a los caballeros, aunque yo creería que sí, que a veces uno se pone ciertos perfumes gorditos y solo se van, se evaporan. ¿Esto a qué se bebe? Yo no tengo idea, pero dicen, dicen los expertos que sí tiene que ver con el tema del color de la piel, la química que despierta una fragancia. Yo no sé, yo en realidad uso el mismo desde que tengo 15 años. Y por ahí tengo unas dos guardadas que me las pongo cuando me acuerdo, cuando uso traje y me hago el elegante. Ocasiones especiales. Me hago el elegante. Pero en todo caso es importante conocer, es muy importante conocer. Cuando salgo de cacería. ¿Cuál es el perfume ideal para ti? Ponga atención mi querido gordito para que salga de cacería. A lo mejor cambio de perfume después de esta nota. ¿Quieres sorprender a tu pareja con un regalo? Un perfume es una gran opción. Te compartimos opciones que te pueden ayudar a elegir una fragancia cercanas a la personalidad de tu galán. Elegante y sofisticado. Para el hombre que se destaca por su elegancia y refinamiento, las fragancias con notas de cuero, madera y especias son ideales. Busca perfumes con ingredientes como sándalo, pachulí, vetiver y cardamomo. Aventurero y enérgico. Si tu chico es intrépido y lleno de energía, las fragancias con un toque fresco y cítrico serán las más apropiadas. Aromas a base de limón, menta y lavanda son perfectos para resaltar su espíritu aventurero. Romántico y dulce. Si tu pareja es un enamorado empedernido, las fragancias con notas dulces y seductoras le encantarán. Opta por perfumes que contengan vainilla, caramelo, almendra y jazmín para cautivar su corazón. Sensual y misterioso. Si tu hombre tiene una personalidad seductora y enigmática, busca aromas orientales y amaderados. Ingredientes como ámbar, incienso, canela y tabaco le darán ese toque irresistible. Deportivo y fresco. Para el hombre activo, las fragancias frescas y revitalizantes son las más adecuadas. Aromas con toques de menta, notas marinas y cítricos son perfectos para su dinamismo. Recuerda que cada persona es única. Y lo más importante es escoger una fragancia que se ajuste a la personalidad y gustos particulares de tu pareja. A ver que estaba diciendo Gordito, que tiene su perfume. Mi perfume tiene aceite de castor, pero no es que meten los castores a exprimir. No, no, se llama aceite de castor, es un ingrediente de los perfumes. Pero que decía ahí, este ingrediente decía que era como gay. Que es para la humedad, el atleta. Para la hidratación, para la hidratación. Y que lo tiene desde los 15 años, o sea, imagínense. No cambia, no lo cambia. Son como 30 años atrás del mismo perfume. Siempre que viaja alguien, porque yo no soy pudiente como Quintana, encargo. Es más, le voy a encargar a Quintana que me traiga del aeropuerto un perfume. Así es. ¿A ti, Steffi, qué te gusta? Sabes que a mí me gusta más el cítrico. Y mi esposo tampoco se pone mucho perfume. Y también es como que ponte un poquito de perfume. Pero cuando se pone, me le engancha lo que yo. Es como que, qué delicia, cómo huele. Podría ponerse todo el tiempo como si hubiera mi esposo. Michael, ya sabes. Si quieres tener... A Steffi ahí, así, chungada. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Qué rico, yo sí creo que es súper importante el perfume. Y el perfume sí va como de acuerdo a personalidad, ¿no? Cada uno escoge como que sí, sí se adapta muchísimo a la personalidad. Claro, es como tu marca. Muchas personas ya sabemos que pasó y el olor. Y a mi mami usaba un perfume, no voy a decir la marca, obviamente, pero usaba un perfume en el que ya todas mis primas y todo el mundo le decía, ya llegó, sí, ya llegó la tía, Moni, ya llegó la tía. Porque claro, era el olor así, pero de mi mami impresionante. Y yo también, yo tengo un perfume ya hace algunos años, no como el gordito desde los 15 años, pero por ahí unos 5 años que yo lo ocupo. Y con Gastón. Y siento que es el que me identifica. O sea, ese olor es delicioso. Y el de tía abuela, que era el de bola negra ese. No puedo decir la marca porque todavía... Si no, diga, no diga. El que venía con la bolota negra de chinesco y que uno ya olía la tía abuela a dos kilómetros. Así huele, así huele. Y a talco de pompón, a talco de pompón. Yo ya no siento que huelo. A ver, ¿huele gordito? Sí, huele, huele. Pega full, sí, rico. Sí, sí, huele, huele. Uno ya no huele, pero en todo caso sí huele. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero más adelante, digno zodiacal. Yo, cáncer. Cáncer. Sagitario, el mejor de todos. Capricornio, vamos a ver cómo emprender. ¿Con quién le hace U a Capricornio? Sí, yo Capricornio, U. Pega full, Capricornio. Cáncer, Leo y Capricornio son los más jodidos del soviario. Ah, ahí está. No, Capricornio, Pega full. ¿Qué dices, hija mía? Vamos a ver, vamos a ver. Más adelante vamos a saber qué es lo que dice el experto chiquillo. Me gusta Capricornio a mí. Somos donos hombres. ¿Le gusta Capricornio? Me encanta Capricornio. Es un gran signo, bebé. Ah, muy bien. Pausa y vuelve. Ya le cuento. Ya le cuento. Ya le cuento por qué. El gordito está vibrando alto. Mi querido Carlos Aguilar, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias. Aquí en el programa. ¿Cómo detectar? No, me equivoqué de segmento. ¿En qué negocio emprender según mis signos de el zodiaco? Esa es la pregunta que vamos a hacer a Carlos el día de hoy. Mi querido Carlos, cuéntanos por favor. Gracias, chiquillo, por invitarme. Sí, gran tema ya. ¿Qué negocio hacer de acuerdo a tus signos? Por ejemplo, los signos de Aries, que son más o menos del 21 de marzo al 20 de abril, que es un signo de fuego, tienes que vender, por ejemplo, negocios que tengan que ver con cosas con deporte, venta de todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, todo lo que sea competencia, fútbol, también puede ser cosas que sean como extremas para deporte extremo, pero siempre está vinculado con temas de deporte, porque la vocación en realidad de un Aries es ser militar, es ser policía, es siempre un tema donde compite, futbolista, o incluso también podría ser un cantante por lo egocéntrico que es. Pero los negocios siempre tienen que ser negocios pequeños, negocios raros, negocios diferentes, y que no contraten tanta gente. Aries tiene la capacidad de poder manejar negocios muy pequeños. También la comida rápida va en temas con el Aries y títulos, por ejemplo, que puede estudiar un Aries, estudiar, puede ser también profesor, también podría ser un buen abogado, pero en realidad siempre tienen que ser, ¿cómo se llama?, profesiones donde sea líder el signo. Tauro, por ejemplo, que ha regido por Venus, que es del 21 de abril al 20 de mayo, es diferente. Ahí es bueno ser un cirujano, un cirujano plástico, un masajista, una persona que cocina, un chef, igual que cáncer, pero con la diferencia que a los Tauros les gustan las cosas dulces, también vender artículos de cama, les encanta dormir, negocios. Los Tauros siempre te hacen negocios de pasteles, de comida dulce, de café, también habla de negocios pequeños, también de Tauro habla de manualidades, trabajos con la madera, juguetes para niños, etcétera, etcétera. Y también perfumes, los Tauros tienen mucha habilidad para hacer perfume, que sería un buen negocio. Ahora para un Gemini que ha regido más o menos del 21 de mayo al 22 de junio, que es un signo regido por mercurio de aire, muy bueno para pensar, obviamente vender celulares, telecomunicaciones, un call center, porque Gemini pasa hablando todo el día, vender, por ejemplo, electrodomésticos de moda, aparatos que vayan en vanguardia, libros que nadie tenga, ya cosas de esoterismo también, pero de alguna forma siempre vanguardista, porque el Gemini siempre es curioso y busca lo más de moda. Ahora, por ejemplo, los trabajos para los Gemini, puede ser profesor, también abogado, para los medios de comunicación, son increíbles para hacer radio, porque hablan, hablan, hablan y no cortan, pero tienes como esa psicología y ese signo. Sí, Martín. Ahora, por ejemplo, cáncer como tu signo, es un signo de agua del 21 de junio al 22 de julio, es un signo regido por la luna, todo lo que tenga que ver con comida, con antigüedades, con cosas del pasado, con ser doctor, médico, para sanar a la gente, psicólogos clínicos, psicólogos sociales, restaurante, eventos, temas de matrimonio, comunicadora social también, porque te hace cargo de la familia, por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres súper sensible, eres perceptiva, sino que el cáncer se carga con la energía de la gente muchas veces, pero tiene la habilidad de transmutar y sanar a los demás. Cáncer también es bueno para ser militar, porque son bien militarizadas las mujeres cáncer, son mandonas, son controladoras, y manejan bien eso, las mujeres cáncer van bien por ese lado. Pero los negocios siempre tienen que ver con comida. Ahora Leo, por ejemplo, que va del 23 de julio al 22 de agosto, que es un signo regido por el sol, el espectáculo, unos talleres, esto, un show, un programa de radio, de televisión, animar algo, hacer eventos, por ejemplo, hacer discotecos, moteles, que tanto les gusta por acá, lugares que se puedan, que llamen la atención, fiestas, organización de eventos, todo lo que tenga que ver con ego y con personas, Leo se maneja súper bien. También son buenos abogados, generalmente también son buenos ingenieros, pero donde más se destacan es en esto de mostrarse como son. Piensa tú que el 70% de los actores de Hollywood son Leo. Ya vamos rápidamente con Virgo, que es del 23 de agosto al 22 de septiembre, arquitecto, obviamente, Virgo es perfeccionista, necesita ordenar todo, es muy limpio, tema de limpieza, empresa, Virgo, si tú le dices, vende artículo de limpieza, de perfumería, eso le fascina, Virgo, es súper ofensivo con ese tema, con el orden, pero también los Virgos son buenos para investigar, son excelentes maestros, excelentes docentes, excelentes investigadores, también por ejemplo un Virgo sería un buen psicólogo, o más que todo también podría ser un buen maestro de ciencia oculta, pero también son muy buenos como ingenieros civiles también, y los negocios que puede poner un Virgo siempre tienen que ser con remedios, farmacias, cosas que sirvan para los demás, y también cosas que tengan que ver con niños. Los libras diferentes, libras del 23 de septiembre al 21 de octubre, que es su signo de aire, súper vanidoso, ropa, a los libras les encanta la ropa, la moda, que esto, que los accesorios, que los perfumes, que te digo, abogados, pero ojo, la balanza que ustedes ven de libras no es de equilibrio, sino que justamente porque son como muy extremistas, pero son buenos abogados los libras, yo diría que uno de los mejores, y también otro de los trabajos de libras, también tienen que ser fundaciones de ayuda, restaurantes de tipo más social, por ejemplo un libra, sí es bueno para el tema de la, son buenos conductores, son buenos líderes, son buenos que trabajen en hotelería también, el turismo, libra tiene paciencia para eso, y por ejemplo el escorpión, ya, que es un signo regido del 22 de octubre al 21 de noviembre, que es un signo de agua, pero también tiene un poco de fuego, los escorpiones son buenos médicos, buenos cirujanos, buenos en emergencia, buenas enfermeras, buenos test, buenos médicos de urgencia, también son buenos sexólogos, obviamente si un escorpión quiere hacer un negocio, siempre tiene que ver con comida, pero siempre tiene que estar vinculado al tema de pareja, o del sexo, ya por ejemplo un implemento de sexo, o por ejemplo lencería, ropa interior, negocio, en realidad el escorpión, así como el cáncer, son buenos para tener negocio, pero también el día a día, pollo asado, las carnes funcionan muy bien, con los escorpiones, por ejemplo el negocio también, que tenga que ver en sociedades, o cuando hacen este tipo de cadena de negocio, también con inversiones de dinero, se manejan muy bien los escorpiones, porque a todos les gusta tener el control, en cambio sagitario, que nace del 23, de cómo se llama, el signo acá de Esteban, del 23 de noviembre, al 20 de diciembre, que es su signo de fuego, regido por Cúpiter, en este caso a ellos les gusta viajar, moverse, temas de mecánica, temas de motores, temas de viaje, hoteles, restaurantes, los mejores profesores, o los mejores maestros, temas de cocina, son los sagitarios, porque son súper didácticos, entonces es una buena profesión, son muy buenos profesores los sagitarios, también son buenos llevando itinerarios de viaje, acompañando gente, buenos choferes, todo lo que tenga que ver con viaje, con turismo, y ese tipo de cosas, y con cosas espirituales también, vamos rápidamente con Capricornos, el signo acá de Cari, el banco, ojalá sea, todos banqueros los Capricornos, les encanta el billete, manejar, ordenar detalles, negocios, administrar negocios, cadenas de negocios, la franquicia viene bien contigo, en algún momento tienes que tener una, ¿cómo se llaman los Capricornos? en realidad, el signo que siempre tiene más dinero en el Zodiac, ellos tienen habilidad para los negocios, y todos ven un negocio, entonces, pero no lo hacen en mala onda, pero son buenos socios, son justos con eso, pero siempre donde haya dinero, un negocio también que es interesante, para el tema de los Capricornos, es de las divisas, de las plataformas de dinero, todo eso lo maneja súper bien Capricornos, porque maneja la mente con eso, joyas, relojes, ropa de moda, cosas caras, también buenos corredores de propiedad, los Capricornos son excelentes para vender propiedad, y venden propiedad de añiñado, y todo eso, bien pagado, vamos con Acuario, Acuario no debería trabajar, no, Acuario es un signo del 21 de enero, así, al 20 de febrero, que es un signo de aire, muy irresponsable, no puede tener jefe, independiente, rebelde, no cumple el horario, ustedes ven como llego tarde siempre acá, el signo de Acuario, en realidad, sirve para cosas raras, trabajo que nadie quiere tener, viajes lejos, para que trabajen en el oriente, petroleros, ingenieros, qué sé yo, profesores, pero de medio tiempo, biólogos, investigadores, astrólogos, cosas raras, más excéntricas, que nadie quiere hacer, viajes, o masterados, cosas que sean en países como extremos, siempre Acuario va a buscar algo que no hagan los demás, pero bueno en eso, muy inteligente, pero no podemos esperar tanta responsabilidad, y ojo, Acuario no puede tener jefe, Acuario no le puedes poner un horario, porque es rebelde a todo, y por último PISI, que es del 21 de febrero, al 20 de marzo, ya, los PISI son excelentes médicos, son excelentes cirujanos plásticos también, tienen mucho que ver con el tema de la salud, con la salud holística también, buenos acupuntores, buenos terapeutas, buenos sanadores, en realidad los mejores sanadores que he visto yo son los PISI, que hacen buen rey, que hacen buenas terapias, son buenos psicólogos, pero también son buenos para negocios de dulce, y para cosas románticas, por ejemplo, restaurantes que tengan que ver con almuerzo, perdón, con cenas románticas, con eventos de matrimonio, organizaciones de matrimonio, los mejores organizadores de matrimonio, son los PISI, fotografía, arte, poesía, lo que le gusta a usted, que va a hacer poesía para... Carlos, yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con las profesiones de ahora? ¿Qué pasa con los instagramers, con los youtubers, con los chicos que juegan, los gamers, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Cómo va como en esto lo siguen? Se van a quedar sin trabajo en un par de años más. No, 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 sino que lo que voy yo, es que lo que pasa es lo siguiente, uno puede adaptar su signo a estos trabajos, pero por ejemplo, los Géminis, los Acuarios, los Libra, los Capricornios, los Sagitarios, los Leo, tienen muchas habilidades con esto, ¿ya? Con todos estos gamers, con todas estas personas que tienen páginas, que se manejan, van muy a la vanguardia siempre, pero van cambiando, así, ellos van mutando, no se quedan, ellos no solamente se quieren dedicar a eso, quieren terminar igual en un trabajo más formal. La pregunta más compleja de todas, ¿con quién debería asociarse? ¿Cuáles son las más incompatibles para asociarse? Para poder trabajar en el mismo negocio, Empecemos aquí con los que estamos, ya mirá, para poder trabajar en el mismo negocio, y verse todos los días la cara, ya sean esposos, los socios familiares, o simplemente un socio comercial, si yo soy un signo de aire, Acuario, Libra o Géminis, me puedo manejar con signos de fuego, como Leo, como Sagitario, como Aries, o también con signos de aire, cuando te toca estar todo el día con la persona, si quieres que la pareja para hacer negocio, sea un buen socio capitalista, independiente de tus signos, tiene que ser un signo contrario, por ejemplo, signos de aire, como Acuario, Libra y Géminis, podría ser un muy buen socio, un Virgo, un Capricornio, un Tauro, igual para los signos de fuego, por ejemplo, para los Leo, los Sagitarios y los Aries, un Tauro, un Virgo y un Capricornio, son excelentes socios comerciales, ahora cáncer, pero sabes que los cánceres son buenos para los negocios, tienen olfato, como son bruscos, son perceptivos, ven negocios, no son tan ambiciosos como los Capricornios, pero sí, pueden tener negocios más pequeños, más alternativos, y les funciona, ya si no que... La Cali podría ser buena capitalista, muy buena en serio, no es broma, yo sí le he dicho, ahora cáncer, escorpión, y justamente cáncer, escorpión, y Pisi hacen buenos negocios con Acuario, con Libra, con Géminis, y también con signos de tierra, pero por los mejores que se lleva, son por los signos de agua, por ejemplo, un cáncer con un Leo, o con un Sagitario, es un negocio espectacular, y los peores negocios, los peores chocan, negocios que son satánicos, que no se deben llevar, son tóxicos, escorpión, escorpión Leo, por favor, no se hagan negocios, no se cuenten, se pueden acostar, salir, casarse, y así que, pero no hacen negocios, otro que rumba al fracaso, es la relación Pisi-Arie, una persona infantil, impulsiva, y un Pisi manipulador, y también un Tauro, que pueda hacer negocios, por ejemplo, con un Acuario, eso también es terrible, porque no habría comunicaciones, ninguno de los dos trabajaría, pero son como esas tres combinaciones negativas, pero el resto, cuando tú tienes más de 36 años, busca una persona que no sea compatible, para que sea tu socio comercial, eso funciona súper bien, igual que en las paredes. Muy bien, ya sabe, a tomar en cuenta cada uno de los tips que nos dio Carlos, según los signos, igual el número de teléfono de Carlos está en pantalla, si no quiere tomar una cita, y quiere ir más a fondo sobre este tema, Carlos, muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias, el día de hoy, tema bastante interesante, pero nosotros continuamos con más, con mi querido Gordito, que tiene muy buenas recomendaciones, Gordito. Un par de minutitos hasta despedir el programa, pero eso sí le vamos a exigir, que nos prepare su café, sí, está bien, nos vamos a ir, antes de ir a las casas, yo les daré un cafecito, por favor, está bien, con azúcar, perfecto, perfecto, la pregunta del día, tuvimos varias, varias respuestas, había gente que nos decía que no está de acuerdo, gente que nos decía que sí está de acuerdo, gente que nos contaba también un poco de sus experiencias, muchísimas gracias por compartir siempre junto a nosotros lo que usted piensa, para nosotros eso es súper importante. Para mañana, ¿qué tenemos guaguas? Yo me voy a Tokiuco, para que vea, me voy a Tokiuco, así que toda la gente de Tokiuco tiene que estar súper pendiente, porque el día de mañana, pues yo estaré en este lugar de la ciudad, vamos a compartir con los vecinos. Tienes otro, otra invitada especial también, moda para el regreso a clases, cómo funciona esto de la moda para los niños, y para los jóvenes también. Y estaremos hablando de una de las enfermedades, quizás más complejas y dolorosas, de enfrentar el Alzheimer, y todos esos daños colaterales, que principalmente terminan afectando a quien está alrededor, es muy, muy duro además. Así que ya saben, no se puede perder el día de mañana saboreando la mañana, ahora queremos decirle muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nuestro programa, que lo hacemos con tanto, tanto amor. Estefi regresará, solamente dos días va a desaparecerse del programa, y después vuelve nuevamente para acompañarnos, muchísimas gracias. Estefi, en dos días te esperamos de vuelta. Por favor. El lunes estoy aquí, en puntito. Tres días. Tres días. Tres días, y ahí estamos de vuelta con Estefi. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos despedimos. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Las manos en la cintura. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.